Los estudiantes también somos parte de la excelencia educativa. Vamos a ser parte del Día de la Excelencia Educativa, Día E, porque podemos aportar nuestras opiniones y reflexiones a la comunidad de nuestro colegio. Si nuestros directivos docentes nos convocan, podremos desarrollar el taller Día E para Estudiantes. ¿Y qué haremos el 13 de abril? De manera lúdica, analizaremos lo que ocurre en nuestra aula, leeremos en voz alta, nos pensaremos como ciudadanos y ciudadanas campeones, imaginaremos nuestra ruta hacia la excelencia educativa y haremos nuestro mural de las antorchas de la excelencia en el aula de clases. Así, desde ahora, seremos parte del equipo campeón y líder en educación ante el mundo.